Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de una especie, de la canela, canela en ramas se dice. Es algo extraordinario, los científicos están descubriendo cantidad de productos, de sustancias, de ingredientes, de compuestos que descubren aquí dentro y que aportan muchísimos efectos para nuestra salud. Es una especie de corteza, de un árbol, de ceilán, y lo que hace es que tiene un montón de propiedades diversas que os voy a explicar ahora. La canela contiene un aceite esencial muy importante, entre otros muchos compuestos. Es el aldeído cinámico, es un principio activo, un aceite esencial muy interesante para un montón de enfermedades que vamos a hablar. Es verdad que también tiene taninos, betacarotenos, mucílagos, de anímidas, minerales, vitamina A, C, del grupo B, en fin. La acción sinérgica de todos esos nutrientes compuestos hace que podamos usarlo sobre todo a nivel digestivo. Es una sustancia con un gran poder antiinflamatorio y antioxidante también. En un estudio con otras 26 especias, en la Universidad de Hong Kong, ha descubierto la canela que tiene mayor capacidad antioxidante, por ejemplo, que el orégano o que el ajo, que tienen una cantidad de antioxidantes brutales. Es tan potente la canela que se puede usar incluso como conservante, como antioxidante natural en las conservas. En la actualidad se usa, ya hemos dicho, mucho como antiinflamatorio para la función cognitiva, la función mental, también para regular el metabolismo. A nivel digestivo, en pequeñas dosis, cuidado, acordaos que la dosis es muy importante. En pequeñas dosis la canela estimula la secreción salivar y también la actividad glandular del aparato digestivo. Resulta excelente para alteraciones gastrointestinales, dispepsia, para la insuficiencia de jugos gástricos, gases, náuseas, ¿de acuerdo? Pero está contraindicado en ulcera gástrica, así que hay que tener cuidado en ese aspecto. También mitiga la diarrea gracias a que es astringente y es regulador, la canela es un gran regulador de la flora intestinal. A nivel digestivo, se recomienda tomar una infusión de canela, que es simplemente media taza de infusión al día, tres veces al día se pueden tomar incluso, media cucharadita en esa infusión. Al día se puede tomar alrededor de una cucharadita, una cucharita y media máximo de canela. Es muy recomendable, se puede usar también añadido a un postre o en un batido, pero tomado como infusión es algo interesante. También tiene un efecto muy bueno a nivel de diabetes y pérdida de peso, ya que la canela se ha demostrado además muy seriamente que mejora la sensibilidad a la insulina. Y actúa muy bien para controlar el nivel de azúcar en la sangre, incluso en diabetes tipo 2. Además la canela reduce las consecuencias de comer demasiada grasa y además tiene un efecto sobre, o sea, mezclar que frena la absorción de las grasas y que tiene un efecto para que no nos sube el azúcar, es fantástico para el tema del control de peso. Por eso, además también hay otras formas de controlar eso y es sustituir el azúcar por canela, en un yogur, en un postre, en vez de utilizar azúcar, añades media cucharadita de canela. Con un gramo es suficiente para mantener la glucosa a raya, así que es interesante. También la canela va muy bien para el corazón, es muy bueno para controlar los niveles de colesterol, el LDL sobre todo, y también temas de triglicéridos. Así que es algo fantástico para muchas otras cosas que voy a comentaros. Por ejemplo, es muy bueno para los trastornos intestinales, es un revigorizante y es muy bueno para combatir infecciones. Es algo muy bueno para cicatrizar heridas. De hecho, incluso para heridas bucales basta con chupar la rama de canela para ayudar a cicatrizar toda la mucosa de la boca. Es un problema muy bueno también. Seda, el dolor, cuando hay aftas y ayuda a cicatrizar. Es un gran cicatrizante. Lleva mucho hierro, así que es vigorizante y es antianémico o antiasténico, diríamos. Y va muy bien también como tintura. Se puede tomar 20 gotas en un vaso y beber esa tintura diluida en agua para ayudar como revitalizante. La canela es antiinfeccioso. El extracto o el aceite esencial son potentes bactericidas, antivirales y antihongos incluso. También es recomendable para la circulación, ya que tiene un efecto calorífico, nos ayuda a entrar en calor. Así que es ideal para la mala circulación, manos frías, pies frías. Incluso es un buen regulador ginecológico, ya que estimula el útero, favorece la hemorragia menstrual. Por eso no es recomendable en embarazos, pero por todo lo demás es un producto a utilizar perfectamente y a disfrutar de la canela en rama. En Grano Vita nos encanta utilizar la canela en nuestros productos. Hay un producto que es fabuloso, que es la crema de cacahuete, a la cual le añadimos ese toque de canela, no solo para que le dé un sabor estupendo, sino para que podamos añadir la canela y todos sus beneficios a nuestra vida diaria. ¡Gracias!